Derecho cuando se arrojaba, se arrojaba González y el tanque Torres que ya iniciaba el goce del gol que no quiso hacer para Olimpia, Robert. Está Roque Santa Cruz, se enganchó por el medio, buscaba el tanque Torres para Denis Caniza, pero qué peligro con Denis, se mete el tanque Torres, vino al centro, el manotazo de González, el arco blanco va a tirar el baby. Cuando aparecía el Paco Teche, quedó ahí con los manotazos al aire, González, qué buena la corrida de Denis Caniza que está en todas partes, Robert. Peleando el número 10 Ibarra, el ancho Ibarra que juega lindo, qué dice el árbitro que sigue al fútbol, para Walter Ábalos atacando Olimpia. Otra vez para Adolfo, ensayó el centro para el tanque, el cabezazo del baby. Una jugada para Tarjeta Postal, el baby gol arriba, el palo derecho que bien sacó González, el rayadito Robert. Emilio Ibarra dice Juan Ángel, ahí está, atención, el ancho Ibarra y el centro, el cabezazo, el mono por el medio, gol. Gol, gol de San Lorenzo, el pelado Antar, la pelota revoleada por los aires, el varón que queda botando los 5.50 y se metió a Antar, qué bien la hormiguita Fleita que acomoda. Y el pelado Antar, 1 a 0 para Sportivo San Lorenzo, pero qué me dicen cuando apretaba, apretaba, apretaba al decano. Ocurre esto que tenemos en pantalla, 1 a 0 San Lorenzo, Robert. Otra vez para Alcidio Fleita, se mete la hormiga, atención que se va acomodando en la marca Maldonado, la pelota al medio, tiró. Gol, gol de San Lorenzo Fretes, pero qué me dicen, qué me dicen Fretes de zurda, engañó totalmente a mono Tabarelli, 2 a 0 para el Sportivo. Tiro libre, la pelota para Fretes cuando pita al señor Granse, señoras y señores se va al primer tiempo, 2 a 0, 2 a 0 para Sportivo San Lorenzo. Quita Granse, ya toca el tanque, la va traigando al Baby Gore, y comienza el segundo tiempo. Atención que domina la pelota que viene, escapó, se llevó el Baby Gore, que vino con el remate cruzado, muy cerca del palo derecho. Empieza a aparecer el Baby Gore, Robert. Roque que acomoda, que toca corto, de vuelta para el Mencho, que pide el Paco, la pelota cruzada para el Paco, el pase del Mencho, el Paco y el centro. Descuento, terremate, González, gol. Gol. De Olimpia, el tanque Torres, el remate del Baby Gore, la pelota que rebota en González. Señoras y señores, decíamos, el tanque Torres, en toda su dimensión, un tipo que pelea todas, un tipo que tiene bien puesto aquello. Señoras y señores, el tanque, descuento Olimpia, Robert. El Paco que busca al Mencho y al Chelo que se mete en el partido, se mete el tanque, al travesaño, GOL. Gol. De Olimpia, el tanque Torres, pero que no, el chelado del tanque. Se elevó arriba por las nubes, el testazo, el parietal izquierdo, al travesaño. El balón que rebota malamente en González y se concreta al segundo. Un tipo que se merece estar innovacionado de este estadio. El tanque Torres, dos por dos para Olimpia, Robert. Atención, que vendrá el centro de Fretes, pide al dama, número siete, la pelota de Fretes. Otra vez para la hormiga, Fleita, que va girando al sidio, que tira, vuela al mono. Pero no me diga qué puntazo reverendo. Y al córner, la hormiga Fleita, Robert. El ataque del equipo de Olimpia, segundo lapso, cabezazo, viene el chelo, eh. Qué manotazo de Gonzalito. Está sacando el polaco, la falta del chelo. Tiro libre para Sportivo San Lorenzo. Deni Janiza, la pelota arriba la puso para el Mencho. Fateche vende al remate del Mencho, tiró cruzado, está González. Acompañaba, número cuatro, el ganso Benítez. ¿Cómo se puede entender? Se es justo, fue penal el segundo gol de Olimpia, dice. Cuando pita el gran, se no va más.